Hola a todos, aquí nos encontramos nuevamente dándole mantenimiento a la Jeep Liberty 2004. En esta ocasión vamos a hacer un mantenimiento en la sección electrónica y lo que vamos a cambiarle son los relates. 4 relates, esta caja de fusibles tiene, este modelo de carro tiene 4 relates en vez de 2. Y aquí esta caja se abre por medio de este seguro, si se lo muestro, vamos a dejarlo un poco hacia arriba y se abre solo, no hay que forzarlo ni nada. Entonces estos relates controlan la velocidad baja y la velocidad alta del ventilador. Algunas personas me han comentado de que tienen problemas con su ventilador, que les prende directo y no les prende cuando está el carro funcionando, lo tienen que poner directo, entonces les he dicho que cambien el sensor de temperatura, puede ser eso, pero también puede ser estos relates, por eso estoy haciendo este video. Entonces estos son relates de 5 puntas, a ver si puedo sacar uno con una mano. Está un poquito difícil de sacar así nada más con una mano, pero ahorita lo sacamos. Ok, y este tienen algo en particular, no sé si se alcanza a notar, déjenme hacer un zoom. Se calientan y ya cuando se empiezan a calentar, como si ven aquí que se ve, no sé si se alcanza a ver. A ver si puedo hacer un zoom en esta parte. Estos relates son sensibles a la temperatura y no hay mucha luz. No sé si alcanza a ver aquí en esta pata del medio que está cambiando de color. Entonces por eso una vez que se calientan demasiado, funcionan mal. Entonces por eso decidí hacerle el cambio de una vez, el mantenimiento. Y eso me ayuda a también a tener el carro en mejor condiciones. En este también se nota un poquito el descoloramiento. Y de todos modos estos que tienen muchas millas, lo que es la vida del carro, que tiene 185 mil millas. Entonces es mejor cambiarle los cuatro de una vez. Y por eso nada más hay que agarrarlo firmemente. Y si tienen la caja suelta como yo, pues con las dos manos uno la detienen y la otra la pueden jalar. Si no, con una mano nada más despacio. Sale. Y así se hay que quitarlos. Para quitarlos no hay ningún problema. Para ponerlo, lo que tenemos que hacer como son relates. Y si tiene tu carro algún código, hay que borrarlo para que lo pueda ver la computadora bien. Y es como los sensores, hay que desconectar la batería. Y para desconectar la batería, como ven aquí tengo los relates nuevos. No los he puesto. Simplemente quité los viejos. En el orden no importa. Todos son de cinco puntas. Entonces, si se fijan, todos son de cinco puntas, no importa. Este, donde los compré, nada más tenían dos y dos. Dos estándar y dos Pro. Entonces, estos Pro supuestamente son mejores, pero en sí es un Relay. Entonces, esto lo voy a poner donde hay más y más trabajo, que es en esta sección del medio. Ok, que este es el Blower y este es el Ventilador de aquí de alta y este es el de baja. Entonces, aquí están las de baja, son estos dos de ventilador de alta. Este es el de alta y este es el de baja. Entonces, si quieren ver lo que es, entonces aquí están los diagramas que tienen. Se pueden fijar en eso. Pero, como les digo, estos dos los voy a poner en esta sección. Y estos que son estándar los voy a poner en la sección diferente. Entonces, antes de instalarlos, tenemos que remover el positivo de la batería y eso es para resetear la computadora. Y si tienen algún código, que el código se le quite y así reconozca sin ninguna falla los Relays. Y vea que también, sienta que son los nuevos, detecte pues que son los nuevos. Y tengo que fijarle un poquito más. Y así ya no tenga tanto problema para reconocerlos y funcione mejor. Entonces, lo que hacemos es quitarle el positivo. Dejarla un tiempo así sin desconectar. De mientras, abrimos las cajas y les muestro la diferencia entre uno y otro. Que en sí no es mucha la diferencia, son los 5 pins. Nada más es la marca. Y aquí está, aquí está el diagrama. No es importante, pero ahí todos modos son uno de los Prime. Lo único que cuando vayan a pedírselo a la repaccionaria, les digan que son de 5 puntos. Pueden quitar uno. Yo es lo que hice, quité uno de aquí y se los llevé y se los llevé y se los ocupó los 4. Decían, pero es que puedes usar nomás uno. Dije, no, quiero cambiar los 4 porque así ya me aseguro de que todo esté del mismo. Porque no sé si al cambiar uno solo se puede descomponer otro. Entonces, aquí los tengo. Van a estar en esta configuración. Estos dos van a estar en la orilla. Esos son los Pro. Estos van a estar en medio. Y los estándar van a estar en la orilla. Además que se me cayó aquí uno. Los estándar van a estar de este lado. Entonces, así es como van a ser instalados. Ya tengo la batería desconectada hace un momento. Entonces, ya puedo empezar a conectarlos. Y para eso, simplemente, están limpios. Como ven, son nuevos. Me fijo en la distribución de las puntas. Y simplemente se presiona. Ahí está la distribución de la punta. Se presentan. Y se presiona. ¿Se ven? Es la única manera que entran. Si le dan vuelta no entrarían. Porque es nada más de una forma que entran todos. Entonces, simplemente se fijan y así ya se meten. Entonces, de esta manera. Ustedes ya saben que tienen los Relates. Que hacen funcionar ciertas partes mecánicas en el auto. Están bien. Y el problema con estas es de que cuando está frío. Pueden funcionar. Pero se calientan. Y dejan de funcionar. Entonces, este. Hay muchos problemas de este tipo. Entonces, aquí les dejo esto. Ahora nada más cerramos esto. Hay que conectar la batería. Y ya están listos. Espero les sirva de algo este tutorial. Y nos vemos hasta la próxima. Bye madre. Gracias. Gracias.